le pido al equipo que nos grave. Anoche se suscitó un apagón en varios, varios puntos de la Ciudad de México. Varios, varios puntos de la Ciudad de México, déjeme decirle. Más de 270 mil personas resultaron afectadas por este apagón y le voy a pedir a don David que por favor nos ilustre con estas imágenes, porque fue muy interesante que incluso en la Cámara de Diputados, mientras sesionaban, pues tuvieron que sesionar en la profunda oscuridad que, pues, a veces algunos políticos comparten, como los 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 panistas. Pero le decía, este apagón duró aproximadamente 20 minutos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, principalmente en Benito Juárez, Iztacalco, Cuauhtémoc y la Venustiano Carranza. Esto ocurrió poco después de las 19 horas y, pues, los afectados reportaron en redes sociales esta falta de servicio en colonias como la Narvarte, Álamos, Ansures, la Roma. Muy interesante ahí esto que ocurre. Ya después restablecieron el servicio. En todas partes pasa eso, ¿eh? Yo espero que esto no lo utilicen los panistas precisamente con finalidades o con, pues, una idea política con tal de atacar a la jefa de gobierno, Clara Sheinbaum, porque acá en Kansas City también se va la luz constantemente, ¿no? Eso es una realidad. En muchos sitios del del medio oeste de la Unión Americana que nos enfrentamos al al mal tiempo, a los tornados, pues, eso pasa, se van la se va la luz y ni modo. Así es la vida, así es la realidad, ¿no? Son es esa tecnología que no tiene palabra de honor y bueno, pues, la Ciudad de México es el conjunto de todos los climas en uno. Eso lo dicen siempre los los extranjeros. Siempre hay una situación ahí muy chistosa de cómo es que uno como capitalino tiene que salir con un paraguas en la mano, con una chamarra en la mochila, en caso de que esté haciendo calor, porque al rato va a ser frío. Ya sabe usted cómo es la Ciudad de México, así que esperemos que no lo utilicen con finalidades políticas para sacarse esa raja política. Como están sacando raja política en el INE y en el en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le voy a pedir al equipo que no